Estamos de regreso y bueno, pasamos a otros temas. Hoy es muy variado el programa, lo va a ver usted en unos momentos más. Está con nosotros el contador público certificado y maestro, máster en fiscal, Enrique Aguilar Hernández, socio director de Marina Consultores. Bueno, nos viene a invitar a un foro, un foro de lo más interesante sobre la ley federal de lavado de dinero. Así se llama esta ley. Es correcto, Hernando. Buenas tardes. Que es vigente ya y que ha cambiado muchas transacciones comerciales, ¿no? Es correcto, ya esta ley no es una ley nueva, prácticamente ya tiene su historia dos años atrás. Sin embargo, se ha estado de alguna manera evolucionando en la manera que la autoridad quiere de alguna manera fiscalizarnos. Y precisamente mañana tenemos un foro que vamos a hablar de eso. Tenemos como invitado especial al administrador jurídico general del SAT, que es la máxima autoridad, digamos, en lo nacional. Lo tenemos ya confirmado para mañana. Y nos va a platicar de todo lo que son las actividades vulnerables, ¿Quién es el platicador? Él se llama Luis, el licenciado Jaime Flores. Es el administrador jurídico general. Es prácticamente la máxima, como octava, la máxima autoridad. Y es de quien depende todo el grupo que se está de alguna manera conformando para verificar todas estas actividades que son vulnerables. Déjame comentarte que... ¿Quién puede asistir a este foro? Este foro está dirigido en esta ocasión para los empresarios. Es decir, los contadores, contralores, secretarias, todos pueden asistir. ¿Notarios públicos? Notarios públicos. Estamos abriendo la convocatoria desde la cuestión inmobiliaria, desde los fraccionadores de vivienda, notarios, abogados, contadores. Prácticamente estamos invitando a todas las cámaras de la localidad. Además de la exposición que hará tu invitado y tu orador, si pueden hacer preguntas, si pueden aclarar dudas. Es correcto. Vamos a tener lo que es la exposición del administrador. También viene Fernando Lascurán, que es el director adjunto de AMDA. Es importante comentarte que este evento lo estamos organizando conjuntamente. ¿AMDA de los automóviles? AMDA, liderada por Arturo González Palomino. Y bueno, en este caso, Canaco Servitur León por Gavino Fernández. Esto está haciendo un empate en los programas de capacitación que tenemos. Y de acuerdo al plan de actividades de síndico de contribuyente, queremos capacitar a los empresarios. Es decir, que no solamente los contadores o los expertos en la materia, sino crear una conciencia desde el empresario. Y precisamente por eso lo estamos haciendo. Es que impacta en la planeación de sus operaciones. Prácticamente todo eso. Si en lugar de ir al contador, cuando ya hicieron las cosas desde antes, las planean, puede ser distinto. Fíjate que nos preguntaban, oye, pero si yo hago pasteles, o me dedico a vender este pastel, ¿qué tengo que ver con la ley antilavado? Realmente el hecho de que cuando tú compres un vehículo, cuando quieras algún inmueble, o si eres afecto a juegos, sorteos, prácticamente caes en este tipo de actividades. Entonces es importante que no va a ser cuestión técnica, sino va a ser un efecto de crear la conciencia. Pero lo más importante va a ser el punto de vista de la autoridad. Si bien ahorita no hay actos de fiscalización como tales, ya va a ser en próximas fechas. Necesitamos ver el criterio porque hay multas y responsabilidades. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta todo este tipo de actividades para la planeación fiscal. ¿Dónde vas a llevar a cabo este foro? Lo vamos a tener el día de mañana en la sede de Cámara de Calzado, en las instalaciones de Cámara de Calzado, en el Salón Prospecta, en el auditorio. Va a ser de 8 y media a 12 y media. El evento pretendemos arrancar puntual a las 9 de la mañana, entonces hay media hora de registro, y son 12 y media más o menos lo que nos va a llevar. ¿Tiene costo? Tiene una cuota de recuperación, es importante, son 250 pesos para público en general, y los estudiantes 150. Realmente es algo totalmente simbólico, los invitamos, vale la pena, vale la pena, insisto, porque tener el contacto con la autoridad. No, bueno, pues es una asesoría que por 250 pesos parece que resultaría muy barata. La verdad que sí. La ley, cuyo nombre oficial es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pero que entre todo el mundo se conoce como Ley Antilavado, bueno, pues ya seguramente se han topado con sus consecuencias, con sus circunstancias en varias operaciones, pero los que no, o los que lo hayan hecho y no sepan qué pasó, mañana podrían tener un panorama distinto e importante. Enrique, no sé qué más podemos agregar para que la gente se anime. Nada más, nos pueden contactar por vía Face, pueden hacer su reservación, estamos como Marena, puede ser en la página de Canaco, también en la página de AMDA, y realmente tenemos lugares disponibles, que es lo importante. Vale la pena, ahí los recibimos y bueno, esperamos contar con tu presentador. De 8 y media, por cuestiones de registro, a 12 y media, son tres horas un poco más de esta capacitación con gentes que se dedican, pues no solamente la conocen, sino que la aplican la legislación en la Cámara del Calzado de Guanajuato el día de mañana, es miércoles 21 de junio. Yo le agradezco mucho al contador público certificado y también maestro en Fiscal Enrique Aguilar Hernández, socio director de Marena, que nos venga a compartir esta información. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Aquí, nos vemos pronto cuando tengas otra actividad. Claro que sí, Arnoldo, con todo gusto. Muchas gracias. Vamos a platicar ahora de política con cuatro integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, con tres integrantes, ellos son los que vienen en un momento más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!